Un guión es organizar diferentes acciones dramáticas y sobre todo un guión, por lo menos en la ficción de 90 minutos o 120 minutos, o sea, no televisión sino cine, un guión básicamente para mí es el final y el valor que transmite. Hay nuevas plataformas a través, por lo menos en la que se está trabajando mucho en Barcelona, cómo contar historias interconectadas a través de Twitter, a través de Facebook y a través de también la televisión, como pantalla central, un guión cuenta una historia y una historia es la distancia emocional más corta entre dos personas. El guión por lo general es abierto, el guión se termina de cerrar en el montaje. Para algunos tipos de documental el guión es un mapa previo, muchas veces cuando nosotros aprobamos un guión de documental aprobamos una escaleta. Me parece que el guión antes que nada debe, de un documental debe ordenar todo el caos y la fragmentación que tiene el documental, lo tiene que convertir en una pieza con un argumento, con una pregunta, con una hipótesis, que se sostenga en el tiempo, que no se vuelve monótono. Hay muchos tipos de documental y el documental va cada vez evolucionando y se va mezclando con la ficción, es decir, el cine nació de dos maneras, nació con Lumière y con Méliès, nació el documental, el registro y nació la ficción. Bueno, para la ficción se arranca desde dos premisas, digamos, o hay personajes o se arranca con un conflicto, para contar cualquier tipo de historia, de cualquier género, de comedia, de romántica, de policial, de misterio, de terror, lo que más les guste, lo que más quieran. Insisto, o arrancamos con un buen conflicto para contar cualquier tema o arrancamos con el nacimiento de un buen personaje. Estamos los que creemos que siempre es bueno tener primero un gran personaje para que después casi solito va a empezar a desarrollar una historia y están los autores que creen que primero tienen que tener una historia. Es fundamental la combinación con el productor, con el productor que decide, con el productor que lleva adelante un proyecto para poder hacerle entender básicamente que nuestro gran trabajo está en una etapa previa que es en el diseño de la historia. Si eso funciona, seguramente va a funcionar toda la cantidad de capítulos. El documental va evolucionando según, va incorporando voces según el avance de las tecnologías. Después apareció el documental más expositivo con la llegada del sonido. Después llegó el documental más observacional con el cinema verité, la llegada. Cuando el documental expositivo tenía esa famosa voice of God o voice of authority o la famosa voz en off de los documentalistas, que es la única voz que guiaba el documental. El documentalista decide romper como la pared del documental y meterse en el documental, él como personaje y además o dentro o fuera del cuadro. Y también actuar como catalizador e interactuar con los otros personajes dentro del cuadro o fuera del cuadro. No solo como un mero observador. Ese podría ser el primer documental interactivo, participativo. Hace poquito estuve con un, podríamos decir, productor argentino que ha hecho un trabajo de documental interactivo, que lo comentaba, digamos, que viene a cuento, que se llama Malvina 30 años. Lo que hizo este año, que se cumplían los 30 años, es reduplicar en Twitter, se hizo una página web y reduplicó en Twitter la historia de un soldado, ficcionalizada, la historia de un soldado, con el día a día, geolocalizándolo en Google, dónde estaba y lo que iba pensando ese soldado. Hasta ahí, bueno, es una historia, la gente participaba, opinaba. Lo interesante es que un excombatiente de Malvinas contacta con él, esto me lo cuenta él, contacta con él y quiere participar para corregir algunos problemas en la descripción de ficción, alucinante. Y empiezan a aconsejarse entre ambos, ¿no? Hasta que, bueno, todos sabemos como, más o menos, digamos, como acabó, por supuesto, pero algunos grises, algunos matices, no los conocemos, que este soldado real le ayudaba y le decía el de ficción. Eso es un documental claramente interactivo, yo diría desde la emoción, desde encontrar un personaje, un éxito. Cuando nosotros trabajamos en temas sociales o políticos o históricos, lo primero que tenemos que tener es una buena investigación atrás. En el caso de Televisión por la Identidad, o de Vidas Robadas, o también en Montecristo, o en Belgrano, siempre se trabajó primero toda la investigación periodística de los temas que íbamos a trabajar ahí, lo que íbamos a tratar, desde dónde lo íbamos a abordar, con qué criterio, a quién íbamos a molestar, a quién no, y sobre todo con temas que tienen mucha actualidad. Yo soñé con un mundo mejor, y ahora sueño con el otro mundo. ¿Qué es lo que hicimos bien? Una bandera le crea falsas expectativas a la gente. Le va a crear expectativas a la gente. Si son falsas o no, el tiempo lo dirá. En el caso de Belgrano tomamos clases con un profesor que nos contó toda la historia del Belgrano que sabíamos y que no sabíamos, a los dos autores, al director, a Sebastián Pivoto, a Campanella como productor, y eso para nosotros era un prestigio, digamos, tener a ese tipo ahí contándonos toda esa historia de primera mano. El encuentro necesita guionistas que puedan manejar contenidos complejos y que los puedan reducir o trasladar a un relato accesible a un público general. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos? ¿Cuál es el origen? La filosofía se pregunta y cada vez que se responde se vuelve a preguntar. Mentira, la verdad, es como nuestra propuesta más radical, en el buen sentido del radicalismo, ¿no? O de la radicalidad. Es un filósofo, es un profesor de filosofía, que sabe bajar muy bien los contenidos, siempre se dirige a los jóvenes, tiene mucho feeling con los jóvenes. Y bueno, y también Darío es como que condensa y sintetiza tres instancias del documental. Él es el contenido, él es la traducción de ese contenido puro y duro, y a la vez él es el actor, el que lo encarna. La magia es que está todo eso condensado en una persona y por eso llega en un estado más puro. A mí me gustaría hacerle una pregunta a todos, atentos todos, es, ¿quién de ustedes que levante la mano, ¿quién ve solamente la televisión, solo la televisión, sin computadora, sin ordenador, sin el celular, sin el móvil, cuando ve televisión? ¿Quién? ¿Hay alguno que vea solo la televisión, que se siente en la televisión con la cerveza, la guacola y vea la televisión? ¿Sí? ¿Qué programa? ¿Podrías decirlo? ¿Qué programa? ¿Qué programa? Sí. ¿Canal Encuentro? ¿Una persona? ¡Eras vos! Bien. ¿Solo la televisión? ¿Fútbol? ¿Programa documental? ¿Películas? Ok, lo consulto porque yo creo que el consumidor puro de televisión no existe más, por lo menos es lo que ocurre básicamente en España, ¿no? La televisión es un lugar para mayores de 50 años, solo la televisión. O sea, no creamos teleseries para mayores de 50 años, después discutimos moralmente o éticamente cómo va, pero digamos que la televisión solo la encienden personas de 50, o sea, de 50 para arriba, o es más, de 40 para arriba y a partir de los 30 se entra en lo que se llama el rapid home, ¿no? A través de diferentes agujeros a la historia, diferentes huecos se llega a la historia a través de Facebook, Twitter, Pinterest, Forward, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay una nueva manera de escribir absolutamente y tiene que ver con los tiempos de atención, ¿no? Esto es tipo la segunda ley de termodinámica, es decir, los cuerpos, la atención tiende, como seguramente a algunos les pasará con esta charla, tiende a disgregarse, a dispersarse, es decir, si alguien no aplaude y llama la atención, como en el fondo recién, la gente se cae. Eso ha cambiado, es decir, el mismo lado de la atención que tenemos en el 2012, que es muy corto y es de dos minutos rápidamente, si yo mismo, yo que hacía cinco años que no venía, pongo la televisión argentina y no me atrae en dos minutos, fuera. Si tenemos un productor que está pendiente y que es realmente un productor integral, que sabe de libro, que sabe de dirección, que sabe de escenografía, que sabe de edición, que sabe de musicalización, hasta que sabe cómo van los créditos y si tiene claro cómo va el orden de esos créditos, ya estamos hablando de un profesional fuera de serie. Porque hay mucho mal productor, hay mucha gente que se ha hecho como pudo, y hay otra gente que se ha profesionalizado muy bien, con grandes trabajos, y que no puede distinguir la A de la B de la C. Entonces es muy grave a veces cómo fallan los planes de grabación, cómo se gasta dinero en recursos que no corresponden, y se ahorran en donde deberían gastarse. Es decir, hay muchos, pero hay muchas posibilidades de fallo que no tienen solamente que ver tal vez con una mala decisión de una historia, sino con una mala decisión de casting, con un director que no sabe ponchar, o con exteriores que están mal hechos. La idea es cómo generar en la otra persona, se llama el gift pitch, no cómo regalarle una imagen de tu película que no está hecha en la cabeza. Si yo le pregunto, ¿de qué va Belgrano? No, mira, es de un tipo que quiere... Eso, ¿no? Eso es el pitch, que te agarran en cualquier lado, ¿de qué va la película? ¿De qué va a ser Martín? Mira, es un tipo que juntó, que quiere liberar rápido. El verdadero escritor profesional encuentra la manera de satisfacer las demandas de la gente que pone el dinero negociando con cómo le gusta escribir a él. Es más barato generar un mercado previo antes de los lanzamientos. Esto es clarísimo, ¿no? De cara a ir a negociar con una cadena, yo creo que aquí igual es similar. Si uno tiene 100.000 personas que te están siguiendo, tenés otra fuerza, no solo como guionista, como creador, como autor. Y hay ciclos muy claros de probar la idea. O sea, quiero decir que no es un invento, ni hay que experimentar mucho. O sea, hay un lanzamiento del proyecto, se lanza el primer video tres minutos, o sea, un teaser, un trailer, lo subís a Facebook, das la vuelta por Twitter, lo mandás a determinados lugares, esperás, recibís, y vas viendo el seguimiento que tiene hasta que creas una masa crítica para largo la telesería. Está estudiado, ¿no? Te creas que es tan experimental, ¿no? Que uno podría pensar que no. Uno de los mejores personajes que surgieron en los últimos años en este país es Violencia Rivas. Violencia Rivas se hace con una cámara, se hace con un sillón y con una peluca vieja, con una pollera horrible y con cuatro muñecos de pañolensi. Y nos hace reír a todos completamente y nos seguirá haciendo reír por el siglo de los siglos porque ese material no va a caducar nunca. Y se hace con dos mangos. Entonces, con dos mangos se puede hacer una brillante idea. Con un presupuesto grandísimo se puede hacer una porquería también. Marcelo, Pepe, Daniel. No, gracias. Gracias de corazón por el tiempo y dar la oportunidad a los alumnos de aprender un poquito más. Perfecto. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.